Hola, ¿cómo están? Chicas y chicos, yo soy Lancet y pues, la verdad, estoy feliz y emocionado porque a la vez estoy ansioso. Les voy a decir por qué. Me llegó que está acá, entonces no sé qué hay aquí adentro, la verdad, y viene con una nota. Se los voy a leer. ¡Feliz día de niño! Hola, Lancet. En esta fecha tan especial queremos que te diviertas y compartas tu alegría con un niño más. Así que invita a quien tú quieras. Bueno, entonces, como dicen, voy a invitar a alguien para que abrirlas juntas, entonces mi invitado va a ser... ¿Qué hago, Kira? Es que me llegó una caja misteriosa, entonces dice que la comparta con un amigo, entonces te indica a ti. ¿Sabes? ¿Sabes? Antes, salúdalos. Hola, chicos y chicas. Ah, entonces, ¿estás listo para comenzar? Bueno, abrir la caja misteriosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren lo que nos trajeron! ¡Nos trajeron Play-Doh Wills! ¿Los conoces, mamito? Sí. ¡Wow! Yo también lo he visto solamente en comercial. Entonces, ¿estás listo para jugar con esto? Sí. Así que hay que abrirlos. A ver. Miren, son todos estos. Están bien nice. Producción, por favor. Mira, mamito, ya tenemos todo listo para iniciar nuestra construcción, pero antes hay que enseñarles a nuestros chicos y chicas qué es lo que tenemos para construir y todo. Esto que ya sepa es una cargadora, es para cargar como las cosas así, las que... Un momento. Mira, mamito, esto es para hacer piedras. Aquí ya tiene la forma. Bueno, y este es uno de mis favoritos. Y eso, así lo pones y aquí ya están las piedritas. Entonces, pues... Bueno, mamito, yo digo que estamos más que perfectos para hacer el reto, así que hay que comenzar. Sí, pero antes hay que mostrarles las masitas. Ah, sí, cierto, las masitas. Mira, esta es perfecta para hacer las calles. Ah, sí, y tiene la forma, ¿no? Y esta tiene para hacer el ladrillo, que son las paredes de ladrillo. Así que, pues, ya estamos más que perfectos. Entonces, mamito, ya estamos listos y hay que hacer el reto de hacer nuestra mejor casa. A ver quién le sale. Ok. Oye, a ver, a ver, tío. ¿Qué puedo hacer, chaval? Yo voy a ir comenzando. En lo que hacemos esto, les quiero contar que con Play the Wheels puedes hacer lo que sea. Solamente ocupas dos cosas. Un terreno, que puede ser piso, una mesa, algo plano, y tu imaginación. Vamos a comenzar. ¿Se está quedando bien? Yo digo que sí, ¿no? Ustedes comenten, sí, no se está quedando. Ok, va a una calle. Más velocidad, ¿te parece, mamito? Sí. Nice. Ya terminamos de hacer la calle. Para mí quedó muy chido. Creo que faltan varias cosas, varios detalles. Que es la banqueta y la subidita para el carro. Ah, muy bien. Mira, yo diría, como todas las calles tienen doble sentido, entonces a mí se me ocurre que haya como aquí una separación. Eso es lo que iba a decir. Yo diría que aquí, como aquí viene un molde como de una banqueta, una separación, aquí vamos a hacer la separación con estas. Yo voy haciendo la separación y tú vas haciendo como la subidita. Esta es mi casita, con piedras, solo que no tiene adorno. Mira, tengo una idea. Mi imaginación era hacer la casa del perrito. Aquí está. Pero, ¿por dónde se mete? Esa es una grandiosa idea. Ya casi termino. Miren, algo que mi amiguito no tiene es una casa para su perro. Miren, ahí está mi perrito. Y ya, ya acabé la casa de mi perro, solo falta doble. Quedó perfecto. Miren. Para mí quedó extraordinario. Es lo que pude ser. Mira la casa con su puerta, con sus barrotes, con su casita de perrito. E incluso, mi casa es de ladrillo. Su techo es de ladrillo, pero con naranja. Mi puerta es de madera naranja. Lo demás es cemento por adentro. Y es todo. Y la casa de mi perro está hecha con metal. Es que le gusta la protección a mi gato. Y mamito, ¿de qué está hecha la tuya? La mía de ladrillos. La puerta de madera naranja. El techo de madera rosa. Ay, ¿qué son esas cosas? Piedra. Ok, muy bien, muy bien. La verdad, siento que ya sé quién llamo. Mamito, obviamente. ¿Sí o no, mamito? Sí. Bueno, pónganlo en los comentarios por si no están de acuerdo. A ver, ya terminaste. ¡Eh, qué copyright es ese copyright! La casa de mi perro. Tu perro es negro, ¿verdad? Sí. Y café es todo lo que no quiero combinar el negro con el café. Listo. Me hizo una peluca. ¿De qué está hecha tu casa, mamito? De ladrillos. Ah, ok, ok. 346 minutos más tarde. ¿Qué hacen? Nada. ¿Cómo que nada? Estamos haciendo una casita. Ay, qué padre, yo quiero. No, y no toques. ¿Por qué no? ¿Lo vas a arruinar? Lo vas a arruinar. Creo que es tu primera vez jugando con masitas. Yo era muy buena jugando con masitas. Qué chiquita. Bueno, más chiquita. No. Ay, por Dios. Solo déjenme ayudarle si quiera. No. Si nota que necesitan de mi ayuda. No. O sea, ni sus ladrillos me necesitan. Mira, así son nuestros ladrillos. Así son los tuyos. Mira, o sea, aquí tiene un hueco por si ven. No se nota en la cámara, pero me necesitan. No, gracias. Ay, ya, tenles. A mí me encantaba jugar con masitas. ¿Qué dejas? Ay, por tanto. Ay, ya, como si les pasara algo. Ya déjenme jugar. ¿Qué no? Sí. Mimito, ¿puedo jugar? No. Ay, no solamente porque diga Leo que no, que me escomederecerle. También tú ni quieres que juegue, ¿verdad? Yo te conozco. Mimito, ¿quieres que yo juegue? No. Está bien, entonces, ¿no quieren que juegue? No. Bye. ¿Qué haces aquí? Como no me dejó jugar, ahora voy a quedar aquí observándolos y, pues, también molestándolos hasta que me dejen jugar. Haz lo que quieras. Ok. Ya dijiste. Eh, deja. A ver, hazlo por ahí y te dejo. A ver. Está bien. Puedes jugar, pero con una condición. Mimito y yo vamos a ser equipo y vamos a ser la mejor casa. Me parece. Bueno, ahora sí te puedo retirar. Ok. Me parece justo. Ok. Bye. Adiós. Choc. Pum. No le tengo miedo a nadie. Así que, pues. Eso cree. No le tengo miedo a nadie. 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 No le tengo miedo a nadie.